Música Vaya conmigo a Deuteronomio Capítulo 8 Le quería decir esto Para que se grabe en el corazón Que Dios se escogió Antes de la fundación del mundo Amén Naomi acaba de decir Algo muy, muy, muy cierto Especialmente en nuestra cultura Nosotros no creemos en muchas Cosas, no creemos en Un hijo se nos casa, y en vez de decirle Bueno, pues el que se casa quiere casa, ¿qué hacemos? Le pegamos Otro pedazo a la casa para atrás, pero no se nos va ¿Qué va a decir la gente Que eche mi hijo para afuera? Y la Biblia es muy clara, por esto dejará El hijo a su padre A su madre, y rentarán Su casa, y serán los dos una Él no dijo serán los siete No, serán felices los cuatro No dijo eso, serán ellos No tenemos una sola carne Amén Ahí está en la escritura Ahí está en la escritura Entonces Mientras nosotros nacemos Y crecemos Tenemos que aprender Que lo que te está pasando a ti No es No es nada fuera de este mundo Mire, yo le voy a decir algo Le voy a decir algo que Ojalá le ayude a meditar La mamá de Raquel Todo seguro se acuerda Mi madre se acuerda Yo me acuerdo Los que tengan años en la iglesia Se van a acordar Hace muchos años Hace años atrás en la iglesia En la iglesia cristiana Yo me acuerdo Que si un joven Del grupo de los jóvenes Iba al cine Lo ponía en disciplina Yo me acuerdo Que el pastor Lo sentaba seis meses En la banca de enfrente Y no podía participar En nada Porque estaba en disciplina Y todos Oye, ¿por qué estás en disciplina? Es que fui a ver El santo contra las momias De Guanajuato Y pues el boletero Era el diácono Yo me acuerdo Cuando era pecado Que un pastor Predicara con bigote O sin corbata Yo me acuerdo Cuando era pecado Tener una computadora En la casa ¿Te acuerdas Aquellas grandotas Que pesaban como Doscientas libras Que la pantalla Era verde Muchas cosas Eran pecado O sea En unas cosas Si nos íbamos Al extremo ¿Si? Pero también creo Que en muchas cosas La iglesia de hoy Deberíamos de regresar A esos tiempos Hoy ya no es pecado Nada Tú te asombras Como Uy, ¿te sientes bien Chido? ¿Si? ¿Cómo? ¿Oh? ¿Se acuerdan? Por ejemplo Miré algo Que me causó risa Pero dígame Si no es cierto Miré un post En que decía En mis tiempos Los jovencitos Se arreglaban Y se cortaban El bigote Como su papá Pero ahora Se arreglan Y se cortan Las cejas Como su mamá Oiga Millón veces Miro hombres En la calle Jóvenes Con las cejas Recortadas Digo Digo Si es la moda Está bien Pero imagínese Que yo le llego Bien La ceja Bien Mejor ni digo ¿Me entiende? Había cosas Que eran extremistas Pero en algunas cosas Si deberíamos Hoy en día Ya no ocupas Ir al cine Para ver películas Triple X En la casa Te las dan Yo me sorprendo Que aún En la hora familiar Los shows De familia No hablan más De que vulgaridades Y están hombres Casados con hombres Y mujeres con mujeres Y son los shows Familiares Que te sientas Y tú te quedas Como que ¿Qué no era Univision? Pues sí Pensé que era Playboy Otro canal ¿Me entiende? Deberíamos de regresar En ciertas cosas Ciertas cosas Que tenían pudor Antes Que hoy ya no tienen Amén Me acuerdo Que antes Las iglesias Tenían servicio Todos los días De la semana Con excepto De un día Y era para Limpiar la iglesia Y toda la gente Venía Cuando yo me convertí Al Señor Veníamos martes Miércoles Viernes y sábado Y el domingo Y los domingos Eran dos veces ¿Cuántos se acuerdan Quedas dos veces? Ah y vigilia Cada mes ¿Me entiende? Y le dije La semana pasada Ahora venimos A la iglesia Y una hora En el servicio Hora y media Estamos cansados Estamos así como que Pero vamos al cine Y miramos La última película De De que salió Y no nos Pesó Estar ahí Cuatro horas ¿Si? Y compró Una bolsa De palomitas Por diecisiete dólares Y una coca Por ocho dólares Pero bueno No hay que hablar De cosas tristes ¿Verdad? Deuteronomio Capítulo ocho Nos está diciendo Nosotros Que hay ciertos requisitos Para recibir Las bendiciones de Dios Nosotros No podemos Acomodar El evangelio A nuestras vidas Es al revés Deberíamos Acomodar Nuestras vidas Al evangelio Amén El evangelio Nunca lo vas a acomodar A ti El evangelio Siempre es lo que es Nosotros somos Los que deberíamos Amoldarnos Adaptarnos Al evangelio Dios No es Dios Porque vamos a tomar Un voto A ver si sigue En el trono Y sigue en la autoridad Él es Dios Creas o no creas Votes o no votes Él sigue siendo Dios Amén Entonces Nos conviene entender Que Dios No te va a dar Una bendición a ti Si tú no estás listo Para recibirla Porque si Dios Te da la bendición O Dios te responde Tu milagro Y tú no estás preparado Esa unción Te puede matar Esa unción Te seca Espiritualmente hablando El vientre La matriz Y tú no puedes producir Si no estás espiritualmente Preparado Muchas veces Pedirle algo a Dios Si no estás preparados Nos puede matar Amén Ya no caemos muertos Cuando entramos a este lugar Y venimos mal En pecado Ya no caemos muertos Físicamente Pero espiritualmente Si puede haber una separación Amén Dice así El capítulo 8 De Deuteronomio Cuidarás Cuidarás de poner por obra Todo Mandamiento Que yo les ordeno Hoy Para que vivas Y seas multiplicados Y entres Y poseas la tierra Que Jehová prometió Con juramento A Vuestros padres Me tomó dos segundos Leer un verso Pero aquí pasó Una generación Aquí pasaron 40 años Es como en Génesis Capítulo 1 De un capítulo a otro Pasan muchos años El verso Que te acabo de leer Ahorita Pasa una generación Dios está diciendo Cuidarás de poner por obra Todo Mandamiento O sea Te vas a disciplinar tú Y la palabra Mandamiento Aquí quiere decir Lealtad Hasta que no compruebes Que eres leal A los mandamientos De Dios Número dos No vas a poder vivir Está hablando No vas a tener Otra generación Cuando Cuando yo muera Yo sigo viviendo Porque mis hijos Quedan Y mis nietos Quedan Yo tengo que guardar Los mandamientos De Dios Hoy que Él me ordena Para que yo siga Viviendo Si yo no sirviera a Dios Si yo hubiera decidido Rechazar a Dios Yo le garantizo Que la vida de mis hijos Y la mía Sería muy diferente A lo que es ahorita Tú decides Dejar vida O dejar muerte A tu familia Tú decides Así como decides Irte de la iglesia Y no regresar más Así también decides Me quedo Porque me quedo Porque me conviene Guardar los mandamientos Las ordenanzas de Dios Para que siga viviendo Segundo lugar Una vez que vivas Vas a ser multiplicados Ángel Tiene sus niñas Alonso Tiene su bebé ¿Cuánto tiempo Crees que le va a tomar A los niños Crecer Casarse Y multiplicarse ¿Me estás entendiendo? Jesús Tiene niños Pequeños Todavía ¿Cuánto tiempo Le va a tomar A tus niños Crecer? Algunos ya crecieron Pero es una generación La que Dios Está hablando aquí Primero Obedece mi palabra Que te estoy ordenando No te estoy pidiendo Si crees O si puedes Yo te estoy ordenando Que para que puedas Vivir y multiplicarte Necesitas ser leal A mis mandamientos Amén Alguien tiene que pagar El precio Mis hermanos Alguien tiene que ¿Me entienden? Más de una vez Algunos de nosotros Nos han dado ganas De subirnos En el caballo blanco Y irnos Por la rumorosa Como decía José Alfredo ¿No? Y llegar a encenada Con el hocico Sangrando El caballo No nosotros ¿Verdad que a veces Le dan a uno Ganas de borrarse Del mapa? Bueno Esto ya no va a pasar Porque con el teléfono Que traes Te detectan Donde andes A no ser que Si no quieres que te hayan Deje el teléfono Pero como primero Dejamos la cartera Que el teléfono Pero hay veces Que a uno Le dan ganas de irse Pero Alguien tiene que quedarse Y pararse en la brecha A favor De los que vienen Detrás de ti ¿Verdad? No seamos de los que Al cabo la gente Ni aprecia La gente Ni agradece Pues a lo mejor Si a lo mejor no Y si con los que te juntan No agradecen Júntate con Porque también hay gente buena Que se agradece Y que se aprecia Claro que si Pero hazlo por Dios Hazlo por ti Hazlo por tus hijos Amén Después dice Después de que Multipliques Entonces vas a entrar Porque ahora es un montón Y vas a poseer Y vas a poseer La tierra Que Jehová Ya le prometió Jehová ya dio la palabra Dice que ya Juró A vuestros padres Que te la daría A ti Cada cosa que Mi madre haga Para Dios Alonso Gregorio Manarraquel Mi hermano Mi hermano Ángel Naomi Cada cosa que Todos Hagamos Para Dios Y todo lo que Dios Nos prometió A nosotros Si yo no lo veo Con mis ojos Naturales Mis hijos Lo reciben Pero de que lo recibo Lo recibo Así como Abram creyó Y no recibió Pero en Isaac Recibió Y en Jacob Recibió Y después A nosotros Sigue recibiendo Así vamos a hacer Nosotros también Dice que los que Aborrecen a Dios Él visita Hasta la tercera Y cuarta generación Gracias a Dios ¿Verdad? Pero los que le aman Dice hasta mil Generaciones Gracias a Dios Que a los que Le aborrecen Solamente hasta La cuarta generación Porque cuántas veces Yo he hablado Con personas O tú O hemos oído Y le dices Oye Ve a la iglesia Uy Mi abuelo era ateo Mi papá era ateo Y yo venía A romper la tradición No Dios me guarde Ay que dije ¿Me entiendes? Dios en su misericordia Visita la maldad De los que le aborrecen Hasta la tercera O cuarta generación Pero a los que le aman Hasta mil Generaciones O sea que tú y yo Nunca vamos a dejar De existir ¿Cuántas mil generaciones? Cuatro mil años El Señor viene antes de eso Amén Entonces Hay un Hay un Hay un requisito Para recibir la bendición Seamos leales a Dios Yo quiero ser leal Con Dios Amén Si yo soy leal a Dios Yo no voy a tener Ningún problema Mire Le voy a decir algo Yo pienso esto Cuando una persona Quiere ser fiel A otra persona Vamos a hablar De los matrimonios Cuando una persona Cuando el esposo Quiere ser fiel A su esposa O la esposa Quiere ser fiel A su esposo Cuando un hombre Quiere ser fiel A Dios Cuando una mujer Quiere ser fiel A Dios Vamos a hablar De fidelidad Ok Tú puedes vivir A mil millas De distancia Tú puedes vivir En otro país Y tú vas a ser Fiel A tu esposa A tu esposo De la misma manera Pueden vivir En la misma casa En la misma ciudad Y con la misma gente Y ser infieles La distancia No determina Tu fidelidad Lo determinas Tú Para Dios También es igual Yo te voy a ser Leal a ti Señor Te voy a demostrar Mi lealtad Y ese es el requisito De Dios Para que tú vivas Te multipliques Entres Y poseas La tierra Que ya juró Que te iba a dar Amén ¿Cuál es el requisito? Que seamos leales a Dios Van a venir problemas Lo más probable Es que sí Sabrá Dios Lo que nos depara Este 2018 Solamente Dios sabe Lo que va a pasar En mayo En julio En septiembre En diciembre Nosotros no sabemos Pero una cosa Si sabemos Podemos decidir Ser leales a Dios Venga lo que venga ¿Por qué? Porque hay una generación Detrás de mí Que tiene que entrar A la tierra Que ella me prometió A mí que me daría Amén Ahora fíjate El verso 2 dice Te acordarás De todo el camino Por donde te ha traído ¿Quién? Jehová tu Dios Yo por eso Me carcajeo Me da risa Le digo a diablo Bueno es muy temprano Para decirle Donde está tu aguijón Y tumba tu victoria Pero cuando yo leo Este verso Y dice Dios Heraclio ¿Te acuerdas Cuando vivías En Tijuana? Sí señor Yo te pasé Por allí No Ey Ah Me entiende Y cuando Dios Me dice ¿Te acuerdas Cuando vivías En San Luis? Sí señor Allí donde plancha El diablo Allí mero En el verano La temperatura Llega a 126 Para planchar El diablo Ahí ¿Y te acuerdas De este Heraclio? Sí señor ¿Quién crees? Nah Oh Todo lo que tú has pasado Todo Todo Ahí es donde está La contradicción Ahí es donde batallamos ¿Cómo es posible Que Dios Pues ahí dice Ahora Antes de que te enojes Te hago la pregunta Te moriste Te moriste Estás morido ¿Verdad que no? Lloramos Sufrimos Nos dio miedo Nos dio hambre Nos dio coraje Queríamos reclamar Ay Nomás que crezca Me la va a pagar Lo verás Pero no te moriste ¿Verdad que no? Y ahorita miras Para atrás Y tienes dos opciones Amargarte Y decir Dios Pues aquí Aquí Como que acá O decirle Señor Aquí dice Que por todo el camino Por donde yo anduve Tú Me trajiste por allá ¿Me entiende? Ay hermano Pero Hay gente que llora Yo era bien prove De niño Cuando Cuando tú Ahora sabes que eras pobre Pero cuando eras niño Tú no sabías que eras pobre Tú pensabas que Que la pasta Del espagueti Era ketchup Tú no conocías Las albercas Pero tenías un río Que corría Atrás de tu casa ¿Sí? No sabías de coctel Ni de siete mares Ni levantamuertos Pero pescabas allí Y sacaban langostas Y comías a gusto Que Starbucks Ni que capuchino Puro café de olla De ese Atoll negro Tomabas y durabas Dos días despierto ¿Te acuerdas? Que rico huele ese café ¿Cuántos conocieron El café combate? Café marino Las palmas De olla No hombre Pones el café de olla Y hasta el vecino Llegaba Fíjate que Venía pasando No tendrás unos Vienes al café Hombre Pásate Pásate Unas ollas azules De peltres ¿Se acuerdan? Nosotros No sabíamos Que éramos pobres Cuando tengas Tu primer millón Y te acuerdes De este año Le vas a dar Gracias a Dios Porque tú Tú no sabías Que eras pobre ¿Me entiende? Ve a tu vecino Y dile Ve a alguien Y dile Ahí te hablan Te están profetizando Están muy callados Están muy callados Que es para ti Pero irá Irá Ya salió Lo michoacano Irá Fíjate lo que es El verso 2 Te acordarás De todo el camino Por donde te ha traído Jehová Tu Dios Estos 40 años En el desierto Para fingirte Para probarte Para saber Lo que había En tu corazón Si habías de guardar O no Sus mandamientos Ahora es el test Dí conmigo Hoy Es el test El examen En la clase Que dieron Hermano Ramón ¿Dieron algún examen Final? ¿Algún test? ¿Cuántos han Agarrado un test Tal una vez? Y luego te dan Los resultados ¿Verdad? Y la idea De darte Los resultados ¿Qué es? Pues a ver Si pasaste Eso o no ¿Verdad? O vas a seguir En tercero Como yo Que me eché Tres años En tercero Hasta me compró Una camiseta Con el tres Aquí Dios te está diciendo Hoy Aquí están Los resultados Del examen Aquí está escrito Las veces que lloraste Tu niñez Tu infancia Aquí está todo Cuando cruzaste Crucé el río Bravo Nadando Sin importarme Dos reales Me echó la migra Para afuera Me echaron Por Juárez Todo está escrito Ahí Y la opción Que tenemos Hoy en día Es Amargarnos Con Dios O decirle Si aprendí Señor Si entiendo Que tú estuviste Conmigo Y si fue Un desierto Si lo crucé Y si Parece como Que fueron Cuarenta años Pero ahora Me toca Entrar Tomar dominio Y poseer La tierra Que tú me prometiste Que me ibas a dar A mí Yo muchas veces Le pregunté Al Señor Si tú Si tú me querías Salvar a mí ¿Por qué no me salvaste En mi tierra ¿Por qué no me convertí Allá ¿Por qué no me dejaste Allá ¿Por qué no vivo Allá Porque aquí era Donde yo tenía Que tener un encuentro Con el Señor Aquí es donde Él me necesitaba Aquí es donde Él me puede usar A mí Amén Entonces El Señor Nos trae Para después Darnos los resultados Del examen Y decir Mira La razón que te pasé Y la razón que Esta es su historia Porque te quería Demostrar a ti A ti A ti A ti Número uno Que fui yo el que te pasé Que sin mí No estuvieras aquí Y quería demostrarte Lo que hay en tu corazón Y te voy a decir una cosa Dios te puede demostrar En esta noche A ti Y a mí Si de veras Lo amamos Dios te puede enseñar En esta noche Si estás aquí Por rutina Porque ya te acostumbraste O porque de veras Amas a Dios Eso es lo que nos está diciendo aquí Yo quería demostrarte a ti Yo sé si me amas o no Yo sabía si ibas a durar o no A ti era el que te quería demostrar Que si se puede ¿Me está entendiendo? Dios nos está diciendo A ti es el que te quería demostrar Que con Dios Todas las cosas Son posibles Eso es lo que nos está diciendo En esencia el Señor Amén No te traje por el desierto Porque te quería hacer sufrir No te traje por allá Porque No Te quería demostrar a ti Que en mí Eres más que vencedor Eso es lo que está diciendo aquí En esencia Verso 3 dice Te afligió Te hizo tener hambre Y te sustentó con maná Comida Que no conocías tú Ni tus padres La habían conocido Para hacerte saber Que no sólo de pan Vivirá el hombre Más de todo Lo que sale De la boca de Jehová Vivirá El hombre Tu vestido nunca se envejeció Sobre ti Ni el pie se te ha hinchado En cuarenta años Reconoce a sí mismo En tu corazón Que como castiga El hombre a su hijo Así Jehová tu Dios A ti Te castiga Un día Le voy a Le voy a Le voy a traer La única foto Que yo tengo Cuando yo era niño A veces me sigo Portando como niño Pero cuando era niño Y ahorita yo digo Alabado sea Dios Parezco del tercer mundo Mira nomás Pero en ese tiempo ¿Sabe qué? Me dijo una tía No me quería retratar Mi tía No le digo el nombre Porque todavía vive Y tengo que proteger Mi integridad Pero andaba retratando A todos hermanos Acababa de salir Una cámara que Chic, chic Y sacaba la foto Por debajo Y te quedabas Un buen rato Y así estaba Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ay Ay que feo Ay está al revés Voltealo al revés Ay Y al rato Se revelaba la foto ¿Te acuerdas? Y yo me acuerdo Que mi tía Se gastó como Dos rollos Y me acuerdo Que yo me paraba Así Mira Y la sello así Y me decían Quitan ese niño Y así Bueno Y como decían La siguiente foto Va a ser Ahí donde están Los rosales Yo me ponía atrás Como que estaba Ahí como Deshojando una rosita Y no Ey niño Quita Bueno Retrataron a todos Me acuerdo Como si hubiera sido Ayer Y me acuerdo Que mira la cámara Y me dice Me queda Me queda uno Aquí en retrato ¿Qué retrato? ¿Qué retrato? Y yo le decía No veo como el burro De Shrek Pick me Pick me ¿A quién retrato? Yo me lo ponía Frente así ¿No? ¿A quién retrataré? Quilo Y alguien ¿Verdad? Por revelación divina Dijo Él es el único Que no falta Y me dice Bueno Te voy a retratar Dice Pero por lo menos Vístete San Luis Río Colorado Sonora 126 la temperatura ¿Verdad? Te comprenderá Le corrí Yo hermanos Saqué mis mejores galas Un chorcito Levi's Y una camisa Que tenía un botón No me la abroché ¿Verdad? Porque Me la puse Y agarré A mi hermana Chela Aquí Chela estaba Como el Josué La agarré aquí Y otra Estaba yo así Y luego trae la foto ¿Verdad? Y me retrataron De misericordia Y cada que la veo Pues ya ves Que una foto ¿No? Alguien dice Que una foto Tiene la magia De detener el tiempo Uno saca videos Y que lo que Pero mira una foto Y vas a ver Que una foto Tiene la magia De detener el tiempo Y tiene la magia De trasladarte A ese momento Y tú dices Y en veces lloras En veces te ríes Porque una foto Suspende el tiempo ¿Amén? Y Dios En veces Toma fotos espirituales Y te las trae A la memoria Y te dice ¿Te acuerdas De este momento? Sí señor ¿Y te acuerdas Que no te abandoné? Sí señor Así ahora Así ahora No te voy a dejar Es lo que Deuteronomio Está diciendo aquí ¿Te acuerdas Cuando tuviste Hambre? Sí señor Yo fui el que Causé que tuvieras Hambre Pero señor ¿Y te acuerdas Cuando tuviste frío? Sí señor Yo fui el que Causé que tuvieras frío ¿Y te acuerdas Cuando lloraste Detrás del portón Porque nadie te pelaba? Sí señor Yo fui el que Te hizo llorar ¿Para qué? Para demostrarte a ti Que te amo Que si no estuviera contigo No estuvieras aquí Y quería demostrarte a ti Quería afinar Quería disciplinar Tu corazón Porque si pasaste Todas Estas cosas Sin saber Que yo estaba contigo Cuando tú pensabas Que estabas abandonado Que eras pobre Que estabas solo Cuanto más ahora Que sabes Que estoy contigo Que no te dejaré Ni te desampararé Que estoy como Un poderoso gigante Que nadie te podrá Hacer frente Todos los días De tu vida Cuanto más ahora Si la hiciste Antes Que supuestamente Indefenso ¿Cómo no la vas a hacer ahora? Que eres un hombre Una mujer adulta Con el entendimiento Y la revelación Que Dios nos da ¿Cómo nos va a abandonar Ahora pues? Amén Si no nos dejó huérfanos No nos dejó abandonados ¿Sí? Hoy en veces Uno se asusta El doctor dice ¿Sabes qué? Si es cáncer Si es cáncer Sabrá Dios Las veces que Dios Nos curó de cáncer Y nosotros Ni cuenta Nos dimos ¿Me entiendes? Nos acordamos Cuando nos picaron Las abejas Las avispas ¿Te acuerdas? Por lo menos Hubiera sido Una abeja Una abeja Pica una vez Si se muere Pero la abispa Oiga Parece que trae Un hidráulico Pero yo digo Bueno y que tal Si el señor Nos sanó De algún cáncer Con las avispas Pues Solamente Dios Sabe las veces Que el nos sanó Y nosotros Ni cuenta Nos dimos ¿Me entiendes? Y hoy porque el doctor Nos dice Si es una bolita De grasa Andamos todos No Si ¿Me entiendes? Dios Nos guardó Hasta aquí Hermanos Ahora Ya voy a concluir Deuteronomio Capítulo 28 Efesios dice Que fuimos escogidos En Dios Antes de la fundación Del mundo Amén Con eso Nos pudiéramos Ver ido a la casa Felices Pero también dice Que el estuvo Con nosotros Que el nos Nos da a poseer La tierra Que ya juró Que nos iba a dar No hay nadie Que te pueda quitar Lo que Dios Ya te prometió Ahora Deuteronomio 28 Dice Acontecerá Que si oyeres Atentamente La voz de Jehová Tu Dios Para guardar Número uno Dos Para poner por obra Todos sus mandamientos Que yo te prescribo Hoy También Jehová Tu Dios Te exaltará Sobre todas Las naciones Le hago una pregunta ¿Cuántos aquí alguna vez Han ido al doctor Y el doctor te ha dado Una receta Para que surtas Tu medicina? Levante la mano Si alguna vez El doctor te ha dado La receta Levante la mano Los que si se terminaron Los que si se terminaron La medicina Y no como yo Les que no Ya me siento bien Tira el pomo ¿Me entiende? Dios dice Te voy a dar una receta Pero más vale Que te acabes Todo el pomo Así como dice La prescripción Una pastilla en la mañana Otra en la tarde Una en la mañana Y otra en la tarde Eso es lo que Dios dice Te voy a dar una receta Y si la repasas Te compones ¿Amén? No sea como yo Que nomás me siento bien Y ya no me termino La medicina Usted acabesela Y vaya por más El verso 2 dice Si te tomas Tu medicina La porción La prescripción Que Dios te da Verso 2 dice Entonces Di conmigo Entonces Vendrán sobre ti Todas estas bendiciones Y te alcanzarán Y otra vez Si oyeres La voz De Jehová Tu Dios Y después Vienen las bendiciones Nosotros Estamos acostumbrados Al revés Dios contéstame Dios sáname Dios obra mi favor Y después Me dices Que hay que hacer Y Dios dice No es al revés Primero disciplina Después Práctica De la disciplina Y después Vendrán sobre ti Todas estas bendiciones Mira Dios ya te sanó Y todavía no te alcanzan Las bendiciones Porque si Dios Te bendice enfermo La bendición Se echa a perder Dios te disciplina Dios te forja Y después Dios Te empieza a dar Las bendiciones Amén Son estas Verso 3 Bendito serás tú Uno en veces Quisiera hacer Justicia propia ¿Verdad? Alguien habla mal Alguien te hace La vida pesada Alguien te arruina La vida Y uno quisiera Vengarse Esa es una reacción Humana Pero Dios dice ¿Sabes qué? A los míos Todos los enemigos Que se levantan En tu contra Yo ya los derroté No tienes tú No tienes tú que andar Haciendo nada Yo ya los derroté Amén Dice Por un camino Vendrán en tu contra Y por siete caminos Huirán de delante de ti Verso 8 Jehová te enviará Su bendición Sobre tus graneros Sobre todo aquello En lo que pusieras Tu mano Y te bendecirá Jehová Y terminó En Josué Capítulo 6 Josué 6 dice Ahora Jericó estaba cerrada Bien cerrada A causa de los hijos De Israel Nadie entraba Nadie salía Mas Jehová Dijo a Josué ¿Qué le dijo Dios A Josué hermanos? Mira Yo he entregado En tu mano A Jericó A su rey Con sus varones De guerra Rodearás pues La ciudad Todos los hombres De guerra Yendo alrededor De la ciudad Una vez Y así harás Durante seis días Y siete sacerdotes Llevarán siete bocinas De cuernos de carnero Delante del arca Y al séptimo día Darás Siete vueltas Y las A la ciudad Y los sacerdotes Tocarán las bocinas Y cuando toquen Prolongadamente El cuerno de carnero Así que oigas El sonido de la bocina Todo el pueblo Gritará A gran voz Y el muro El muro de la ciudad Caerá Entonces subirá El pueblo Cada uno Derecho Hacia adelante Dios Le dijo a Josué La ciudad Ya te la entregué A ti La ciudad Estaba amurallada Las puertas Estaban cerradas La guardia Vigilaba Los soldados Esperaban El ejército Estaba preparado Y Dios Acá afuera Le dice Le dice a Josué La ciudad Ya es tuya Su rey Te lo ha entregado Sus varones De guerra Todo el ejército Ya te lo ha entregado Ya es tuyo En la carne Como que no se miraba Muy muy de él ¿Verdad? Aquí está la ciudad Más poderosa Un ejército Experto En la batalla Protegida Por un muro Enorme Grandísimo Versus un pueblo Que viene cruzando El río Que acaban de entrar A la tierra prometida Y están mirando Allí la gran ciudad Y Dios le dice No te agüites Ya te la di Ya es tuya Te hago una pregunta ¿Alguna vez Has ido tu manejando Por tu ciudad Así Vas manejando Vas manejando así Y de repente Miras una casa Y oye Las arpas del cielo Y como que Hizo una voz Que te dice Ya te la di Y tú dices Ay Señor Y le pisas Marrecio al carro Ay Padre ¿Alguna vez Has mirado algo O has oído algo Que Dios te diga Ya te lo di Y hace 10 años Y hace 15 años Y tú dices Mejor no le digo A nadie Si Dios te dice Ya te la di Ya te la di Amén Esta es la locura De la fe Esta es la batalla De la fe Esta es la contradicción De lo que se ve Con lo que no se ve De los que creen Y los que si creen Amén Esto es la fe Dios le está diciendo A un Josué Ya te la di Y aquel está mirando La muralla Y te entregue a su rey ¿Cómo? Y a sus valientes Y a su ejército Ya son Tuyos Y Dios voltea los papeles Porque en el desierto Perdieron todo Porque el segundo día Que salieron de Egipto Que empezó a hacer El pueblo En contra de Moisés Empezaron a murmurar Dos días No iban ni de aquí A Tipton Y empezaron a Para esto ¿No sacaste? Tan buena casa Que tenía yo allá Yo era mayordomo No se si sabes De Moisés Que yo era mayordomo Y Moisés callado Murmuraron Y perdieron la bendición Y se pasaron Cuarenta años En un desierto Y toda esa gente Murió Y ahora Dios le dice Dios le dice A Josué Josué Ahora lo vamos a hacer Al revés Aquí nadie Habla Nadie Murmura Nadie abre la boca Por seis días Y el séptimo día También Los milagros de Dios No te voy a retar tu fe Pídele algo a Dios Pero créele Y cuenta los días Y a los siete días Mira lo que pasa Pídele algo a Dios Y créele a Dios Y quédate callado Por seis días Y mira lo que pasa En el séptimo día Dios no estaba dispuesto A que su pueblo Perdiera la bendición Una vez más Nomás porque Ahora Murmurar no es mentir Murmurar no es Levantar un falso testimonio Murmurar no es No es hablar En contra de alguien Murmurar Murmur simplemente Significa Hablar con alguien Y decir Oye Si nos dijo Que nos callaron Eso es murmurar ¿Sabes lo que es Un murmullo? Nunca has estado Así en la noche Y oyes tú Como que alguien Está hablando Y te levantas a ver Y es tu hijo Alguien Y le dices ¿De qué estás hablando? No de nada Oíste el murmullo Y Dios le dice A Josué Josué Que nadie Murmure Y el séptimo día Mira El silencio Era tanto Imagínate tú Tres millones De personas Dándole la vuelta A una ciudad Y todos callados El silencio Era 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 terrible El silencio Se cree Que la muralla Cayó Porque el silencio Absorbió todo Y cuando Cuando sonaron Las trompetas En el séptimo día Y tres millones De personas Respiraron Y gritaron Con todas Sus fuerzas Las murallas Se cayeron Lo que tumbó La muralla Fue el silencio Antes del Del milagro Murmurar No produce milagros Criticar No produce milagros Esperar en Dios Produce milagros Y dice la Biblia Que Subieron el muro Y el muro Se cayó todo No ocuparon De 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 Martillos Ni de marros Cruzaron a pie Entraron a la ciudad Y era tanto El pavor Que estaba adentro Que los soldados Se rindieron Haber dicho Si con un grito Hicieron esto Imagínate Si gritan dos Y Dios Les entregó La ciudad Dios Te va a entregar A ti Tus enemigos Dios Te va a entregar A ti Esos problemas Que te han enfadado Y que te han perseguido Dios Los va a derribar En tu presencia Amén ¿Por qué? Porque somos hijos De pactos Somos hijos Escogidos Hemos sido adoptados Hay una palabra Sobre nosotros De bendición No vamos a morir No vamos a perder Amén Hay una palabra De bendición Sobre ti Sobre tu casa Y siempre le he dicho Un día nosotros Vamos a decir Sin lugar a dudas Mi casa Y yo Serviremos al Señor Amén ¿Les parece bien Si oramos? Yo sé que En el tiempo De la prueba Uno se queda Así quieto Como esperando En Dios Uno se queda Como diciendo Pues si Como el pastor No está pasando Lo que yo estoy pasando Pero He pasado Otras Personales Donde yo he dicho Si pues como Los hermanos No saben Lo que estoy pasando Pero de todas Me ha librado Dios Y de todas Te va a librar A ti también Amén ¿Por qué no Cierras tus ojos Y le presentas A Dios tu causa Y dile a Dios Dios Yo me acuerdo Cuando era niño Hiciste esto En aquel entonces No sabía que eras tú Ahora lo sé Yo me acuerdo Que en mi adolescencia Tú hiciste esto En aquel tiempo No lo sabía Pero ahora sé Que eres tú Y trae a la memoria Algo que Dios hizo Quizás el año pasado Quizás te sanó Quizás te dio Una segunda oportunidad Para rehacer tu vida Quizás Hizo algún milagro Dile Señor Yo sé que eres tú No hay otra explicación No pudo haber sido De otra manera Toma un minuto Habla con Dios Y dale gracias a Dios Porque aunque no lo entienda Él estuvo allí contigo Aunque haya sido desagradable Él nos hizo pasar por allí Y ahora bendecimos su nombre No fue fácil No fue agradable Pero ahora podemos recibir La victoria La corona de la vida Hay un canto Que se llama Fresca unción Todos lo conocen Deja que la unción fresca Caiga sobre tu vida El canto dice Lo que mi alma necesita es Tu fresca unción Yo dejo todo lo que tengo A cambio de tu unción ¿Tú estarías dispuesto A dejar todos tus problemas Y preocupaciones Y cambiarlas por la unción? Veníamos cansados Veníamos cargados Y trabajados Es mejor salir Con la unción de este lugar Amén Dejo todo lo que tengo A cambio de tu unción A cambio de tu unción De tu unción De tu unción Señor Eso es todo lo que dice ese canto El canto sencillo Este canto dice Fresca unción Lo que mi alma necesita Lo que mi alma necesita es De tu fresca unción Yo dejo todo lo que tengo A cambio de tu unción 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 Fresca unción Lo que mi alma necesita es de tu fresca unción Yo dejo todo lo que tengo A cambio de tu unción 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 Señor Fresca unción Lo que mi alma necesita es de tu fresca unción Lo que mi alma necesita es de tu fresca unción Yo dejo todo lo que tengo a cambio De tu unción De tu unción De tu unción Señor Aleluya Señor yo dejo todo Mi cansancio Mi preocupación A cambio De tu unción Renuévame Fortaléceme Renueva mi alma Renueva mi corazón Mis fuerzas para seguir Mi fe renueva Te decimos como aquel hombre que vino a ti Señor ayuda mi necesidad Y aumentanme la fe Ayúdame en mi incredulidad Señor Así te decimos Señor Creemos en ti Pero aumentanos la fe Creemos en ti Ayúdanos en los tiempos difíciles Creemos en ti Guíanos Señor Dirígenos Así como nos tomaste de la mano Cuando éramos niños Y no te conocíamos Así como nos tomaste de la mano Siendo adolescentes Y ni siquiera sabíamos que eras tú el que nos llevabas Así como nos dirigiste ya siendo adultos Y sin conocerte Y sin conocerte Ahora entendemos que eras tú Ahora podemos mirar para atrás Podemos mirar los retratos de nuestras vidas Y podemos remarcar cada uno de ellos Y decir aquí estuvo Dios Aquí obró Dios Este fue Dios Aquí me libró Dios Así queremos que lo hagas el día de hoy Señor Libranos de esta angustia Libranos de este problema Libranos de esta prueba Señor Que tu gracia Nos sostenga Te entregamos nuestro ser Nuestra vida Te entregamos hijos Esposos Esposas Te entregamos nuestra familia Nuestras finanzas Te entregamos aún Nuestros propios placeres Nuestros propios deseos Te los entregamos a ti Señor Queremos servirte Y ser agradables a ti Y tenemos la confianza Que así será Y te damos gracias Padre En el nombre que es sobre todo nombre El nombre de Jesús Amén y Amén Ahí está la palabra hermanos Nosotros no somos cualquier gente